Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, se comprometió a aumentar el abastecimiento de medicina e insumos en la red pública. Venimos a ofrecerle a los salvadoreños bajo nuestro gobierno una garantía de que tendrán medicamentos siempre, medicinas siempre. Para la fórmula presidencial de la Alianza integrada por los partidos ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, la clave está en hacer un uso eficiente en los recursos del Estado y hacer de lado el despilfarro para garantizar el servicio de salud para los salvadoreños. Y ha habido despilfarro, si queremos ser más específicos, en el uso de los fondos públicos. Es a través de una mejor gestión que se va a financiar estos proyectos. Solo en corrupción, a nivel del Estado, creemos que se puede estar minando cerca de 200 millones de dólares de recursos. Si le agregamos eso, el tema de sobresueldos, la ineficiencia, o sea, todo lo que está pasando, hay donde encontrar los recursos. La propuesta consiste en centralizar las compras en un centro de distribución de medicamentos, en donde se tenga actualizado el inventario y se proyecten las demandas de medicamentos. En los primeros 100 días de nuestro gobierno, nosotros vamos a actualizar el sistema de necesidades de medicamentos de la red de salud. Necesitamos manejar inventarios mínimos, necesitamos identificar cuáles son las proyecciones de consumo. Eso no es algo que no se puede hacer. La candidata a la vicepresidencia, Carmen Aida Lazo, cree necesario aumentar el presupuesto asignado a la cartera de salud. Definitivamente, el país necesita más recursos para salud. Como señala Carlos, nuestra apuesta es acuerdos de nación en torno a esos temas, aumentar los recursos en salud, aumentar los recursos en educación, pero sobre todo también hacer un mejor uso de los recursos que ya se tienen. La fórmula presidencial dijo que estarán informando en estos días sobre más propuestas que estén encaminadas a aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Walter Morán, TCS Noticias.